La verdad que por medio de un amigo tomamos la iniciativa de colaborar también y apoyar con granito de arena en lo poco que podamos ya que a veces no podemos de bolsa de nosotros sacar un lempira, pero si podemos así organizándonos como equipo entonces hemos tomado la iniciativa de armar la cuadrangular y todos los fondos que se recauden en efectivo darse para la compra de materiales que van a servir como para el cemento, varía, bloques, lo que necesiten la calle La verdad que les felicito, yo por lo nuevo quisiera más bien que otras comunidades porque muchos lugares esperan que todos se lo vayan a resolver, que le vayan a dar todo ya hecho y he visto el trabajo de ustedes, forma parte de un chat que tienen ahí donde veo que cada fin de semana ustedes se involucran en la reparación de sus calles, en arreglar su comunidad, sus colonias y eso la verdad que es digno de felicitarles ya recaudando las inscripciones, ¿con cuánto contaríamos ya para el proyecto? bueno nosotros estamos curando lo que siempre normalmente se cobran más de inscripción pero en esta vez no estamos molestando mucho los equipos porque hay muchos equipos que no tenemos la capacidad económica en estos momentos y en esta ocasión no habría premio entonces es peor todavía entonces nosotros estamos curando 800 lempiras por equipo somos cuatro equipos, bajaríamos 3200, gastamos 200 en cal para marcar el campo quedando 3000 lempiras, de esas 3000 lempiras se le van a dar 500 en efectivo al primer lugar solo por los gastos que tuvo como agua, lavada, informe y cosas así que se gastan ya al segundo, tercero y cuarto no tienen efectivo y con los premios pues gracias a ustedes la verdad de corazón de los dios por haber estarnos apoyando contra el trofeo entonces que contamos con trofeos para primero, segundo y tercero pusimos un poco luego también la verdad porque hubo hecho un mayamudo durante la semana y yo le dije que sí pero no había paraclánico, no me dije que es más de esta semana me dije que el domingo luego que el sábado pues sí que ponen estábamos un poco indecisos porque teníamos problemas con el alumbrado aunque el alumbrado es un poco malo y ya hasta ayer se probó el alumbrado funcionó bien entonces confirmamos yo solo ya la cuadrangular así que bien, felicitarme la verdad doble objetivo pues doble propósito tanto lo que es la diversión de los muchachos y pues que los juegos también se van a utilizar para una buena causa si nos divertimos políticamente como siempre nos ha gustado hacerlo a fin de semana, días de semana cuando volvimos a jugar y a la misma vez pues colaboramos con la comunidad del barrio donde nosotros vivimos ¿Cuáles equipos son los que están participando? en esta ocasión está participando Real Juventus Junior es parte de nosotros Real Juventus Primera de nosotros siempre Club Deportivo Pinto y un equipo que se organizó Jorge Alexis del colegio entonces son cuatro equipos por todos y veo bastante jóvenes, los medios son jóvenes si la mayoría ya viejitos lo andamos uno ahí que no se los quiere retirar ya está lo único que no se los quiere retirar de ellos es uno de los muertos y JETO primeramente Dios pues que todo salga bien gracias por el apoyo de ustedes hoy termina todo hoy termina todo empezamos bueno ya nos pasó la hora vamos a ir tipo 4 creo por lo visto de 4 a 6, de 6 a 7, de 6 a 8 y terminando tipo 10 o 11 de la noche lo bueno es que hoy es sábado la gente se ve, la se divierte, le gusta el árbitro vamos uniformando aquí bonita para el inicio muchas gracias Carlos por haber respondido nuestra es para servirles lo que yo pueda yo le he dicho cuando yo pueda con el mayor que le gusta cuando no puedo yo digo bueno no puedo verdad pero cuando puedo lo hago con agilidad y bueno recuerdo casualmente en Los Mangos recuerda que me pidieron cuando estaba el candidato alcalde que me pidieron ahí una ayuda también para un para arreglar una calle casualmente y yo en el momento les dije me hicieron una relación muy buena con Nevi, Nevi ahí está Nevi va y juega Nevi y no juega Nevi porque era el portero a nosotros ahí hicimos una aportación ahí ese día y inmediato pues después cogimos una bolquetada también de balastres y lo que prometimos lo cumplimos porque es lo que nos gusta no nos está robriendo cosas que uno nos gusta después cuando le engañamos a la gente sí porque a veces lo que pasa es que muchas personas nos hacemos ilusiones y matan los planes de trabajo que llevamos y al final pues nos echamos para atrás porque como no tenemos un apoyo le hacen unas promesas y usted cree en esas promesas y hace planes con esas promesas que le han hecho ya me ha pasado ya muchas veces he querido arreglar parte de las cuadras de nosotros y me ha pasado lo mismo entonces al final volvemos para atrás más bien en vez de darle para atrás la labor que ustedes están haciendo aquí en Por Lo Nuevo y más han logrado despertar también al patronato y a la municipalidad porque los vemos también activos que había tiempo que no se miraba acción aquí en Por Lo Nuevo y hoy están ya también ellos haciendo algunas cosas es que uno se cansa de tanto y tanto es que uno se cansa de tanto y tanto es que uno se atropea aquí venga llegando pues venga un cielo ahora es imperio pues esta para la llenera si le gusta es que usted se mire estos son los premios patrocinados por Carlos Puerto ya la tomó ya la tomó ya la tomó no 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 Gracias.